Ay, el loco, vamos a esto ya. Ay, ay, vamos a ponerlo en la casa, no te voy a produciendo. Ay, son pupilos, grávenme, oye, oye. Me monté. Hace rato que ya me busqué todos los puertos de una vez, no sé cómo yo lo encontré. Ey, que yo te estoy montando, que lo que? Que yo no te he partido porque tú eres chimache, prendí. Clan, clan, yo no sé, busqué. Pero pila de puertos ya controlé de PC. Vine de los riconos porque tú vienes, que lo que? Y a nivel de rayos te vine a mocher los pies. Demasiás cotorra, yo soy duro. Tú no entiendes, coño, maricón, que a mí me dicen el manculo. No te hables, sabes, coño, que yo soy duro. Animé de apoyos, que me explotan los círulos. A dónde llego, yo no tengo miedo. Yo vuelo contigo, dos tiempos pa'lante y retrocedo. Pan, yo te agarro, yo te mato. Yo no soy naruto, pero yo te hago tu ultimato. Prende, demasiás cotorra. Váñese, váñese, un detallero de gangorra. A nivel de letra yo aluzorra. Me le comí esa vaina y ni le despide cotorra. No mato, yo no fumo, pero vivo del humo. Dile a tu mamá que sí se pasa la consulta. Ella no es una hierba, pues se parecía a Minerva. Que se me mueva con su agua. Diablo, yo no soy proyecto de adiós. Mato marihuana y una bema por perico. Adidas y glotos, sabes por qué no tengo rico. Porque que tú eres un pajarito. Freo, raro, tú no te pareces. Tú no tienes cuento, tú no ves mi cuenta crecer. Con notable produciendo. Yo no sé a ustedes quién lo está defendiendo. Hay un tatuño R.D. Que lo voy a matar. Y luego le voy a mostrar los tiempos. Ellos saben que esto es con delicadeza. Los hallazgos.